La Prensa Grafica La Prensa Grafica Uno de los temas relevantes del día de ayer, quizás el más destacado desde luego, tiene que ver con elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La Prensa Grafica era un segundo acto, puesto que pasaba por una especie de corrección de la plana que hizo la Sala de lo Constitucional, Ramón, cuando mandató a la Asamblea Legislativa, le estableció, le reiteró sobre los requisitos que deben darse para elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Pero bueno, en esencia, ¿qué significado lo que ha ocurrido el día de ayer, sobre todo con el caso de Silvia Aguilar, que pertenecía al partido Gana hasta hace unas horas? Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer es perpetuar las prácticas del pasado, unas prácticas que fueron institucionalizadas en las que los conceptos básicos es el cuotismo, es la opacidad, es la corrupción, es la impunidad. Entonces, mediante el mecanismo de la elección de segundo grado, los partidos políticos en el pasado y con el hecho que ocurrió ayer, se perpetúa en el sentido de mantener la protección de determinados intereses de grupos de poder económico en el país, de grupos de poder político, y mediante este mecanismo tener el control de la institucionalidad del Estado para favorecer esos intereses. Y en este sentido, se promueve la opacidad, se promueve la corrupción, porque a través de estas formas usted puede, y se promueve la impunidad porque a través de este mecanismo, un funcionario, en este caso de la Corte de Cuentas de la República, puede llegar a proteger a personas que en el pasado o en el presente, en el ámbito de administrar los bienes del Estado y las finanzas del Estado, cometa un acto indebido de apropiación indebida de los recursos y de los bienes del Estado, y al haber una persona con una afiliación o con un interés directamente vinculado con un partido político, por supuesto que va a favorecer en un momento determinado cuando un funcionario de un partido político o de su mismo partido político haya cometido un acto de esta naturaleza. Aterricemos en el caso concreto de Silvia de Ailar. En este caso, Ramón, ¿qué supone? Porque ella renunció, ¿qué? Sería quizás un par de días antes o horas antes incluso de que fuese electa como magistrada a la Corte de Cuentas de la República, en sustitución, en este caso, de Andrés Rovira, que era el secretario general del partido Gana. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que para analizar o llegar al punto personal, hay que tener muy claro cuál es el criterio que la sala establecía, el parámetro que la sala establecía. Primero, tener en cuenta que efectivamente corresponde a la Asamblea Legislativa realizar los procesos de elección de segundo grado. No es que los funcionarios sean de segundo grado, que muchos diputados así lo manejan, sino el procedimiento de elección es de segundo grado, por cuanto lo que se busca es que haya un proceso de disminución de un número de votantes en la elección de unos cargos que requieren de una especialidad, de un análisis mayor y de una racionalidad mayor al momento de elegirlo. Y por eso se le otorga esta función a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de mayoría simple, mayoría calificada. Estamos hablando del poder que yo como votante, cuando elijo a un diputado, le doy para que este en mi nombre elija a un funcionario. Esa delegación de responsabilidad. Esa delegación de responsabilidad. En segundo, se la delego porque este número de votantes, que es menor, que solo son 84, en este caso, tiene la capacidad de poder analizar que la persona a la que se va a proponer cumpla debidamente con las exigencias que la misma Constitución establece. En este sentido, el criterio de la sala establece que cualquier persona tiene el derecho de optar a cargo público. Esto incluye a cualquier militante de cualquier partido político. Lo que sucede es que la misma Constitución comienza a establecer determinadas limitaciones. Y por lo tanto, aunque una persona tenga el derecho, tiene limitaciones para hacer uso de ese derecho. En este caso, la determinación de un órgano de control, como el caso de la Corte de Cuentas, tiene que buscar garantizar que no haya conflicto de intereses en el funcionario que se elige con un acto que pueda cometer otro funcionario. En este sentido, la filiación o la pertenencia a un partido político en el desempeño de un cargo de un órgano de control, llámese fiscalía, corte de cuenta, incluso Tribunal Supremo Electoral, puede, en un momento determinado, sobre un acto que haya cometido un funcionario, en este caso, digamos, de Gana, y al poner a una funcionaria o a una persona vinculada con el partido Gana, en este caso en la Corte de Cuentas, por supuesto que al momento de dirimir el conflicto, se corre el riesgo de que esta persona no actúe con independencia y proteja precisamente a ese funcionario que ha cometido un acto ya sea de corrupción, de apropiación indebida de los recursos, etc. Este conflicto es el criterio que establecía la sala que debe de garantizarlo la Asamblea Legislativa para evitar que en el futuro exista ese conflicto de intereses. Pero bueno, la Asamblea Legislativa entonces, bueno, no la Asamblea Legislativa porque no fueron todos los diputados, quienes votaron por esta elección, en este caso particular, del magistrado Bernal y de Aguilar, hicieron todo lo contrario de lo que establece entonces la resolución, la sentencia de la sala, Ramón. Efectivamente, han hecho, más que lo contrario, no lo tomaron en consideración, porque la sala lo que les está mandando es a que demuestren de manera objetiva la idoneidad que tienen las personas para el cargo y la honradez notoria que la persona también puede tener para el cargo. Ambos criterios, ambos conceptos que son muy indeterminados, la misma sala lo conduce a que es el mismo marco constitucional la que determina las funciones que deben de cumplir estas personas en el desempeño de sus cargos y es en el marco de esas funciones que yo debo de hacer un análisis a conciencia, pero un análisis objetivo, demostrable, público, abierto a la población, en la que yo demuestro que esa persona sí cumple con las idoneidades del caso. En este caso, corte de cuentas de la República, es una persona que tiene que saber de finanzas públicas, de administración pública, es una persona que tiene que saber de jurisprudencia de la aplicación de la justicia en materia de finanzas públicas. No se trata de decir una persona, en este caso de Silvia Aguilar, que haya sido viceministra de Gobernación, eso no la califica para decir que tiene la expertise en materia de las finanzas públicas. Entonces, la demostración objetiva de la idoneidad del cargo no solo tiene que ver con el tipo de grado académico que tenga, sino la especialización que pueda tener para desempeñar el cargo, la experiencia acumulada en casos o cargos muy similares y en este caso además exige la calidad de haber sido juez. ¿Me explico? Porque aplican la justicia en materia de corte de cuentas. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Ramón, me gustaría escuchar un poco su opinión en términos de si ha habido en este caso la figura esta posible de fraude de ley. Un poco la experiencia de lo que ocurrió en Guatemala en el caso de la esposa del expresidente Álvaro Colón, que se postuló, pero antes se divorció de su esposo. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo, escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutris. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este jueves nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, también integrante de Aliados para la Democracia. Ramón, ¿ha habido fraude de ley o probabilidades de que se haya cometido fraude de ley en el caso específico de Silvia Aguilara? De acuerdo con el análisis que los jurídicos en END han realizado, sí hay un fraude de ley. Y en este caso trasciende a un fraude de constitución, porque es a la constitución a la que se le ha cometido un fraude, porque se realiza un acto para cumplir con una exigencia, para cumplir con un requisito, un acto que sólo cumple con la formalidad, pero no necesariamente implica que elimina el vínculo que ha mantenido una persona con el partido político. De nadie es desconocido, en el caso de Silvia Aguilar, la trayectoria que ella ha tenido en el vínculo con los altos dirigentes de Gana, desde que éstos estaban en arena, y posteriormente se retiran de arena, constituyen Gana, y Silvia Aguilar ha sido de las principales personas que ha estado aquí. Para nosotros es importante dejar en claro que esto no es un asunto estrictamente a la persona de Silvia Aguilar, porque pudo haber sido Silvia Aguilar como pudo haber sido otra persona de Gana. Bueno, en el pasado fue Andrés Rovira. En el pasado fue Andrés Rovira, correcto. De lo que se trata, para evitar que tenemos algo en contra de una persona, sino que el procedimiento que se ha utilizado, y el procedimiento en el que ella se vio involucrado, que lo pudo haber hecho también otro miembro, si así lo hubiera decidido proponer Gana, es que efectivamente se comete una violación, porque se hace, como digo, un acto para cumplir con la formalidad, pero ese acto de formalidad no implica que se eliminan los vínculos, ni implica que se elimina la posibilidad que en el futuro exista un conflicto de interés en la resolución de un caso en particular. A ver, ayer Aliados para la Democracia, usted estuvo presente en la conferencia, ¿no? No, no. Pero bueno, usted pertenece a Aliados para la Democracia, dieron conferencia de prensa, y ahí me llamó la atención una argumentación que hacía el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, cuando hablaba del caso de Guatemala, salvando obviamente las distancias. Las distancias, las diferencias del cargo, sí. Pero él decía, esto es parecido a lo que ocurrió en Guatemala, con el caso de Álvaro Colón, la esposa decide, después de que termina su periodo, Colón decide entonces su esposa lanzarse como candidata, pero antes entonces se divorcia. Claro. Entonces, pero igual la Constitución, la Corte Suprema en Guatemala no aceptó esa posibilidad. Sí. ¿Puede ser parecido? Es que es parecido, es que eso es lo que estamos diciendo, simplemente para salvar un requisito, usted se somete a un procedimiento cumpliendo esa formalidad, pero vuelvo a repetir, lo que la esencia busca, de ese requisito, como he señalado, y de acuerdo con los parámetros que la misma sala establece, es evitar que en el futuro se vaya a generar un acto que provoque conflicto de interés y que no permita que la Corte de Cuentas, en este caso, actúe con la independencia y actúe en función del interés general, que es lo que la Constitución le manda a todo funcionario público y en ese sentido pueda proteger un acto de corrupción. Y entonces, por eso yo decía, esto está vinculado a la perpetuidad de conceptos como opacidad, corrupción, impunidad, porque eso es lo que se estaría generando. Que aliados para la democracia o ISD, en este caso particular, pueden acudir a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso, se supone que ese es el otro paso que viene. Y hay muchas probabilidades, de acuerdo a lo que se escucha, de que pueda admitirse un recurso de ese nivel. Digo porque, si nos vamos a la luz del análisis, incluso si usted ha planteado, la sala entonces podría admitir un recurso. Por supuesto, porque la resolución anterior de la sala de lo constitucional con respecto a la elección de los magistrados de la Corte de Cuenta en la que estaban cumpliendo su función, hasta hace unos días, obviamente indicó que el procedimiento que utilizó la Asamblea Legislativa no consideró seguir y cumplir debidamente con los pasos, garantizar el cumplimiento de esos principios de garantizar el interés general del país, y en la medida que se eligen a personas que aunque tenían experiencia de haber sido funcionarios, no necesariamente eso identificaba o mostraba que fueran los idóneos para el desempeño del cargo en la Corte de Cuentas. En este caso, nos encontramos en un hecho muy similar, en una situación en la que se establece las razones de peso de por qué una persona no debe de tener afiliación partidaria o pertenecer a un partido político porque se trata de un órgano de control, y el que controla, controla a los funcionarios públicos que vienen precisamente de los partidos políticos. Entonces, el que controla no puede venir de la misma raíz porque eso generaría ese conflicto. Si esa es la razón que utilizó y desarrolló muy bien la Sala de lo Constitucional, es la misma razón, el mismo procedimiento que ha utilizado ahora que no se han cumplido en esencia los parámetros constitucionales, no lo que dice la Sala necesariamente, es los parámetros constitucionales, y en ese sentido el hecho configura precisamente una nueva inconstitucionalidad y por tanto hay argumentos muy sólidos para nuevamente presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo para evitar que haya más de un recurso en este caso. Ahora, estamos hablando de casos específicos que obviamente tienen nombres y apellidos. ¿Será del caso del magistrado Bernal y el caso de Silvia Aguilar, no el del magistrado presidente, en este caso Gregorio Sánchez Trejo? Yo creo que en el caso del magistrado del presidente, creo que además tuvo una votación mayor, hay una manera, él tiene una manera todavía de demostrar que tiene años de no estar militando en un partido político, aunque hay un señalamiento que él sigue teniendo vínculos con el PDC, pero no es el caso evidente, evidente como lo ha sido Bernal y como lo ha sido Silvia Aguilar, de su militancia, de su pertenencia a el FMLN en el caso de Bernal y a Gana en el caso de Silvia Aguilar. ¿Verdad? Yo creo que de todas maneras habrá que someter a la consideración de la Sala de lo Constitucional los tres casos para que sean ellos los que determinen si los tres constituyen o no inconstitucionalidad. Perfecto, vamos a otra pausa comercial cuando regresemos, bueno, hablemos un poco sobre aprobación de presupuesto para las elecciones del 2 de febrero de 2014. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Una nueva forma de vivir la información GDA Live del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live vive la información. Grupo Dutris multiplicamos la forma de informarte. El día de ayer en la misma sesión plenaria donde se eligió a los nuevos magistrados de Corte de Cuentas de la República del que ya hemos conversado y de esta controversia que se ha abierto nuevamente. También está el otro hecho que es relevante y es la aprobación de 40 millones de dólares Ramón para la elección presidencial de febrero de 2014. Finalmente no fue lo que solicitó el Tribunal Supremo Electoral. Este es un presupuesto recortado. Debo entender que el tribunal había solicitado cerca de 50, 53 millones de dólares en promedio pero Hacienda se lo recortó. Pero el tema es que ahora sí hay presupuesto. ¿Qué significa esto? Yo creo que es un hecho positivo que finalmente se haya aprobado el presupuesto y que nos vayamos a una vacación de Semana Santa con la tranquilidad de que el tribunal ya contará con los recursos para poder organizar las elecciones y poder llevar a cabo dos proyectos que son de trascendencia en el proceso de modernizar el sistema electoral y en el camino y en el camino de garantizar que se facilita el ejercicio del sufragio de los salvadoreños indistintamente del lugar en donde residan. Por supuesto me refiero a voto residencial y voto en el exterior que son dos temas que son fundamentales para poder avanzar en un sistema electoral que garantice mayor participación de los salvadoreños en el ejercicio del sufragio y que nuestras autoridades al momento de ser electas puedan contar con este respaldo ciudadano independientemente del lugar en donde vivan los salvadoreños. Creo que esto es la parte positiva diríamos. Desde luego hay que señalar que estos presupuestos han tenido unos recortes por parte del Ministerio de Hacienda que es importante señalar de que este recorte no necesariamente fue el resultado de un proceso de consulta de entendimiento de diálogo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda lo que implica que si hay que hacer un análisis muy en detalle para ver qué partidas fueron recortadas y cuál es el impacto negativo que el recorte de algunas de estas partidas pudieran tener. Por ejemplo Perdón, pero en este momento es difícil saber entonces qué fue lo que recortó Hacienda. Digo, porque sí parece que es un poco extraño que Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral no se hayan reunido antes, digo, para llevar un presupuesto de consenso ante la Asamblea. No, efectivamente y por eso es que hubo un enfrentamiento entre Hacienda y el Tribunal en la que Hacienda le decía yo soy el responsable de cuidar los recursos del Estado y el Tribunal decía yo soy el responsable de organizar las elecciones y usted sabe de administrar finanzas públicas pero yo sé de organizar elecciones y yo creo de que eso lo que denotaba era que no había en realidad que se sentaran aunque hay que recordar que el Código Electoral le da la potestad al Tribunal de elaborar su propio presupuesto y el Ministerio de Hacienda aunque él tenga que cuidar en realidad creo que se extralimitó en la función al no haber tenido en cuenta al Tribunal para hacer estos recortes y digo esto porque uno no puede decir simplemente me parece que van a gastar mucho en correo pero si lo que voy a utilizar para el voto en el exterior es precisamente el correo no me puede disminuir una partida para el gasto de correo porque es el elemento más sustantivo sin correo no hay voto sin correo no hay voto entonces no me puede venir a limitar los recursos en ese rubro quien es el que mejor me puede decir porque técnicamente sabe que es y como tiene el diseño pues es el Tribunal no me puede venir a decir a mi hoteles y porque hoteles tan caros y porque esto si pero es que mire el proceso del escrutinio final se hace en un hotel que preste las condiciones que preste las garantías de seguridad y todo y que pueda albergar a todos los miembros de las juntas departamentales que vienen de todos los departamentos del país vaya pero todo ese debate esa discusión se pudo salvar poniéndose de acuerdo digo porque también hacienda puede decir bueno si no tenemos los recursos aunque la ley mandate a través del código al tribunal pero si no hay los recursos simplemente no hay o sea no alcanza el dinero es correcto pero eso se podía salvar sentándose ambos a discutir o sea si 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 y eso no hubo ayer aportaba el doctor Álvaro Bartiga un elemento fundamental que a mi me parece muy bien y es que bueno queremos disminuir el presupuesto de las elecciones bueno mire entonces limitemos el aporte a los partidos políticos que le dé el estado en materia de propaganda en materia de deuda política hoy creo que va a andar costando cerca de cuatro o un poquito más de cuatro dólares cada voto en la elección presidencial bueno bajémoslo a dos y usted ahí se estaría prácticamente ahorrando cerca de yo estimo que unos siete o ocho millones de dólares es significativo sería significativo bueno y entonces todos los partidos políticos se someten a una situación que tiene que ver congruente con la austeridad que tiene el estado pero digo hay otras partidas que perfectamente pueden tocarse sin afectar la parte estrictamente organizativa y logística que requiere ser financiada para que tengamos elecciones transparentes y que sean elecciones que para todo mundo sean creíbles y sean confiables me explico pero hay otras partidas pero sin embargo ese tipo de partidas no ha sido tocada vaya pero pero entonces ahora que bueno entonces se aprobó los 40 millones de dólares pero hay un poco de incertidumbre para saber qué es lo que va a impactar digo el recorte que se va a aplicar yo creo que el tribunal ya tendrá claridad de qué es en dónde se ha recortado afuera no conocemos los detalles ¿verdad? ser el tribunal el que tendrá que buscar los mecanismos para poder compensar los impactos negativos que tenga el presupuesto en aquellos donde ha sido recortado y tendrá que buscar formas complementarias yo escuchaba al presidente del tribunal en que habrá mecanismo de cooperación entre instituciones para poder garantizar compensar aquellos rubros que han sido afectados directamente con el recorte hablo en algunos casos de transporte desde el hecho de tener que movilizar a los observadores internacionales oficiales que bueno entonces a lo mejor Cancillería pone a disposición todo su equipo de buses microbuses que tiene para no tener que invertir entonces si creemos que esto tiene un efecto pero yo creo que el tema para especialmente el caso de los salvadoreños en el exterior que están interesados en el voto creo que además de este presupuesto que ahora el tribunal ya podrá ir avanzando lo cierto es que el ejecutivo también tiene una alta responsabilidad en resolver hoy por hoy el proceso de entrega de los DUI porque si no resolvemos todas las dificultades las limitaciones que se está teniendo en el exterior para entregarle el DUI a los salvadoreños en el exterior obviamente aunque el tribunal organice y prepare todo el impacto que va a tener va a ser muy limitado hablemos precisamente de ese tema después de la pausa creo que es importante saber cuáles son las dificultades que ustedes han detectado en esto vamos a la pausa cada momento donde quiera que estés te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutris Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia en tu periódico multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutris la interacción con la tecnología llega con múltiples formatos nueva revista TechLive la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida TechLive es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web espera el futuro con TechLive una publicación de Grupo Dutris Ramón alrededor de los 40 millones aprobados se salva esta crisis que se cernía sobre si era posible desarrollar el voto en el exterior incluso el 100% del voto residencial esa parte queda superada yo digo que sí a ver se ha disminuido en el caso del voto residencial el tribunal había pedido 3.3 millones y finalmente le han dado 2.486.000 lo que le han aprobado más el 1.3 millones que le está otorgando a la Unión Europea entonces creo que tiene los recursos habrá que limitar algunas tareas algunas actividades pero no creo que esto sea tan negativo como para no poder llevar a cabo el proyecto de 7.4 que estaba pidiendo para el voto en el exterior finalmente se le ha aprobado 4.100.000 103.000 dólares entonces creemos que también tiene un margen importante para poderse mover para poder ir preparando en este periodo las condiciones que el voto en el exterior requieren yo creo que las cosas claves para el éxito del voto en el exterior es que finalmente los salvadoreños en realidad puedan solicitar su inscripción al registro electoral que es la parte me imagino que como este es un proyecto de presupuesto el Tribunal Supremo Electoral está haciendo cálculos de que pueden votar cuántos 160.000 salvadoreños al exterior digamos tienen que pensar de que van a ir todos o sea no puede decir van a llegar quizás al 50% y resulta que llegan más y rompe con todo entonces pero también me imagino que tendrá que ir haciendo ese ajuste en el camino por ejemplo una vez que se emite el DUI usted perfectamente puede saber quienes fueron los que solicitaron registrarse en el padrón en el exterior y decir va a esta persona si tiene interés en votar entiendo que un poco esa pregunta tenía que ver con la parte de tener ese nivel de información que les permitiera establecer incluso ahorros o sea no es que tampoco todo el presupuesto se va a gastar exclusivamente del 100% si no yo creo de que incluso como esto es una complicación que se les ha puesto a los salvadoreños en el exterior es un proyecto que activa el derecho pero con muchas dificultades no es automático que una persona que llega a un consulado que después de haber pedido por teléfono la entrevista le programan la entrevista va y llega y le toman los datos le toman la fotografía esos datos y esa fotografía la trasladan a El Salvador aquí en El Salvador le procesan el DUI elaboran el documento lo mandan a las relaciones exteriores se va en una maleta diplomática y regresa a Estados Unidos la maleta diplomática está llegando cada 15 días a algunos salvadoreños ahora les están programando digamos desde hace una semana y los están dejando más o menos para el 22 23 de julio el periodo que es el siguiente paso que el salvadoreño tiene que hacer es que cuando obtiene ya su DUI tiene que solicitar directamente al tribunal su deseo de votar y de estar inscrito en el registro electoral entonces no es una inscripción automática como sucede en el país que yo voy solicito el DUI y automáticamente yo ya aparezco en el registro electoral y sobre eso le preguntaba por ejemplo al magistrado Chica le decía que si eso no implicaba un obstáculo un inconveniente precisamente para los compatriotas pero bueno lo justificaba por el lado también de estar seguro de estar seguro de que va a ir y eso garantizar el presupuesto también creo que tiene algún sentido pero limita entonces que es lo que sucede que en este caso la proyección que hay de la producción de DUI que está habiendo en el momento que anda ahí por unos 2 mil estamos hablando 2 mil al mes 2 mil al mes me estoy pareciendo y la proyección que hay de aquí al 24 de julio que es cuando se cierra el periodo de inscripción se pudiera estimar 30, 40 mil si acaso siendo muy optimista unos 50 mil que pudieran llegar a estar inscritos en el registro electoral pero de 160 mil de los 160 mil que se estimaban en el 100% que se estimaban pero estoy siendo bastante optimista si es que se lograra superar un poco muchas de estas dificultades que yo ya he señalado de lo que está sucediendo en el exterior los consulados cierran a la una de la tarde y a partir de ahí ya no atienden a las personas entonces creo que todas estas limitaciones que en el momento están habiendo tienen que considerarse ver como se superan para garantizar que esos 50 mil puedan llegar a ser factibles que sería una tercera parte más o menos del 100% del 100% ahora teniendo teniendo claro William que hay información que no se le ha dado a los salvadoreños por ejemplo cualquier salvadoreño que vive en cualquier parte del mundo independientemente en donde viva pero que la próxima semana llega al país viene a vacacionar puede ir a cualquier DUI centro del país solicitar su DUI dando a conocer su lugar de residencia en el exterior demostrando por supuesto que la dirección en el exterior que le está dando es efectivamente esa es fidedigna y con esto solicitar al tribunal su inscripción al registro electoral y en donde viva le va a poder llegar el sobre para que pueda votar si ya tiene el DUI él solo va a ir a notificar nada más si ya tiene el DUI solo pide no si ya tiene el DUI solo pide al registro electoral al tribunal en este caso ser inscrito en el registro electoral para eso el tribunal va a abrir en internet una modalidad a través de la cual la persona podrá llenar sus datos y poder solicitar su inscripción al registro electoral Ramón la expectativa de participación de los compatriotas en el exterior sigue siendo baja siempre en todo caso a partir de los números que hablamos si lo que pasa como decimos por una parte muchos siempre siguen manifestando que cuánto interés pueden tener los salvadoreños al exterior de querer participar en la política del país esa pregunta si bien es válida yo creo de que hay una alta responsabilidad de los partidos políticos en la oferta electoral que puedan hacer y de las propuestas programáticas que beneficien a los salvadoreños en el exterior segundo obviamente la posibilidad de aumentar la participación depende de las facilidades que se le ofrezcan por ejemplo de 20 duicentros que deberían de estar funcionando a estas alturas solo hay 12 funcionando en Estados Unidos y 4 que deberían de estar de estos 20 en Canadá todavía no hay ninguno había una proyección de montar un duicentro en Milán otro en México y otro para Centroamérica y que tampoco estos están funcionando entonces como repito creo que dependerá mucho de las facilidades no solo dependemos de la voluntad que el salvadoreño tenga de querer participar sino de las condiciones y facilidades que el Estado salvadoreño le esté poniendo al que reside en el exterior perfecto vamos a la pausa cuando regresemos hablemos un poco del voto residencial aumentará eso o no la participación de los salvadoreños en las elecciones de 2014 es la pregunta vamos a la pausa un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez no perdió el orgullo el graficionado se levantó entonando su grito de batalla respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe porque el graficionado sueña con volver a un mundial el gráfico lo hacemos por deporte cada momento donde quiera que estés te darás el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriza Live la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriza Bien, es interesante saber un poco de expectativas en términos de participación electoral una vez que se confirma entonces que vamos con el voto residencial al 100% Ramón es decir si de por si la elección presidencial motiva más a la población en el histórico entiendo que de participación siempre es más alto en el caso de diputados y alcaldes pero hoy que se agrega este elemento de voto residencial a lo mejor con la experiencia que ha habido en los proyectos pilotos que nos indica si no de hecho hay que recordar también que para el 2009 hubo un primer proyecto piloto que se desarrolló en un conjunto de 23 municipios y que ello indicó que en esa elección que fue presidencial y que fue también legislativa y municipal el nivel de participación aumentó y fue una participación si yo no me equivoco como del 60 cerca del 70% y la elección a nivel nacional el promedio anduvo por el 60 62% esto nos indicaba a nosotros de que efectivamente el haber acercado las urnas a los votantes permitía que más personas pudieran acercarse a emitir el sufragio sin que necesariamente esto tuviera un impacto político dramático en quien quedaba o quien ganaba me explico o sea la verdad que el comportamiento más o menos anduvo muy similar de elecciones anteriores ¿verdad? y de los cambios previsibles que pudieran haber en un municipio de que en esta ocasión va a perder en este municipio arenio y creo que los datos orientan a que va a ganar el frente y etcétera esos análisis que se hacen en los momentos electorales realmente el voto residencial aumentó la votación pero no generó cambios políticos dramáticos también en el caso de la elección del 2012 el ausentismo electoral a nivel nacional fue del 48% pero en el caso de los departamentos donde hubo voto residencial el ausentismo fue del 42% esto significa de que en los lugares donde hubo el acercamiento de las urnas a los votantes los votantes asisten mucho más a ir a votar que en comparación de donde se mantenía el voto tradicional o la manera de 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 cómo se venía votando anteriormente si estamos hablando de un promedio del 6% arriba más o menos si uno quiere dejarlo solo en hablo del nacional el 48% pero si yo lo quiero dejar solo en los departamentos donde se mantuvo el voto domiciliar en realidad ese porcentaje aumenta y estaríamos hablando cerca de un 50-51% del ausentismo es mucho mayor todavía entonces si creemos que para esta elección además una elección muy competitiva con tres candidatos que tienen digamos cierto impacto en grupos importantes de la población con partidos políticos fuertes con una gran capacidad organizativa de mover recursos de mover recursos financieros de mover recursos humanos con unas campañas que ahora creo que vamos a estar peor que en otros años yo creo que todo esto obviamente va a generar también más motivación a que la gente pueda acudir a las elecciones y va a aumentar el caudal de personas asistiendo a votar pero vamos a tener también que esperar el efecto que va a tener el voto residencial ahora a escala nacional pero la perspectiva que nosotros tenemos es que definitivamente desde el año 2006 que se había puesto en práctica ya el primer proyecto piloto en siete municipios ya habíamos observado que la tendencia era que se aumenta la participación en donde hay votos residenciales entonces en concreto si ustedes esperan un incremento ¿cuánto es bien difícil establecer? ¿cuánto es muy difícil porque como repito no solo tiene que ver con la condición de que se le acerca la urna a los votantes a lo más cerca del lugar de su vivienda sino que también juegan ahora estos factores de lo que pueden generar los partidos de lo que pueden generar los candidatos de lo que pueden generar los programas de gobierno y esto obviamente puede que aumente la votación pero no es el efecto directo del voto residencial sino de cómo encantan los candidatos y partidos a la población para que puedan asistir a votar ¿toda esta parte de transparencia del desarrollo del proceso y el evento electoral está salvado? es decir no hay mucho cuestionamiento en términos de qué tan transparente se puede administrar este evento electoral yo creo que en materia de la administración de procesos electorales el tribunal electoral ha venido mostrando cada vez más bastante capacidad y generado bastante confianza en los resultados bueno hasta la fecha diríamos que desde 1994 hasta el 2012 no ha habido una sola elección que haya tenido que ser digamos rechazada o cuestionada por la legalidad que pueda tener lo que sí siempre hemos tenido ha sido las constantes observaciones a un conjunto de elementos que generan constituyen vicios del mismo sistema que afectan la transparencia en buena medida que afectan el buen desarrollo democrático de la elección como el hecho de no tener controles a las campañas por ejemplo de no tener límites a los gastos de la campaña no tener límites a las aportaciones o control y transparentar la fuente de origen de financiamiento a los partidos políticos obviamente todos esos elementos estarán están todavía ahí presentes y tienen un impacto pero esto no obedece estrictamente de la parte administrativa del tribunal que tiene que organizar la logística garantizar que el resultado esté en el tiempo que deba de estar creo que esa parte podemos estar tranquilos por lo menos por ahora bueno y justamente eso es lo que nos lleva a hablar un poco entonces en términos de participación de reglas del juego y que tiene que ver con reforma con la aprobación de ley de partidos políticos tenemos ley de partidos políticos pero bueno el cuestionamiento que ha habido en los últimos días ha sido en términos de que tantos colmillos tiene esta normativa para entrar al fondo de lo que se planteaba de hecho nosotros ISD presentó hace dos días un recurso de inconstitucionalidad al decreto de ley de partidos políticos porque si consideramos que esta es una ley que puede incurrir en violaciones constitucionales en derechos constitucionales de personas por ejemplo el no existir reglas claras en materia de democracia interna esto vale decir procedimientos que la ley oriente a los partidos políticos que deben de utilizar al momento de elegir sus candidatos de cargos de elección popular y partiendo de que las personas todas tienen derecho el mismo derecho de optar a cargos públicos de elección popular y al no dejar reglas claras le queda la discrecionalidad a las cúpulas para que ellos puedan determinar quienes pueden y quienes no pueden eliminando mecanismos democráticos para el acceso a esas candidaturas entonces creemos que ahí hay una violación muy clara hay violaciones también en materia del derecho de petición que las personas tenemos que está reglamentado o establecido en el artículo 18 de la constitución cuando la ley de partidos políticos inhibe que conozcamos quienes son las personas que aportan a un partido político la cuantía que aportan a un partido político por supuesto que está limitando la información una información que debe de ser de acceso público conocer sólo los montos globales puede ser importante pero no nos sirve de mucho porque las reglas de transparencia que además de violar los principios del derecho del acceso a la información no garantizan prevenir la corrupción siendo siendo que el origen de la corrupción está dada en quienes tienen la capacidad de financiar a un partido político y no sólo de grupos de poder económico sino en la posibilidad que se abre para que grupos del crimen organizado del narcotráfico por esta vía puedan financiar a partidos políticos y por este mecanismo tener control del aparato del Estado perfecto vamos a la última pausa cuando regresemos pero bueno en medio de esto aprobaron los consejos plurales municipales obviamente esto va a tener impacto en la elección para alcaldes de 2015 inmediatamente después un año después de la elección presidencial vamos a la pausa la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo time out movie lo mejor de la cartelera shopping la guía de la moda go viajes cortos fuera de la ciudad ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo escoge tu lectura en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo dutris multiplicamos la forma de informarte bueno en 2015 si habrá consejos plurales Ramón que significa esto muchos lo que dicen es bueno el tema de gobernabilidad de alguna forma está superado porque no significa que el alcalde va a estar ahí a merced de lo que digan los representantes de los demás partidos políticos en el consejo sino que tendrá la mayoría la mitad más uno debo entender y tendrá correlación pero tendrá ojo vigilantes efectivamente la regla que quedó aprobada hasta ahora y luego aclaro porque digo hasta ahora es que si un partido político gana más del 50% supongamos que gana el 70% con el 70% de los votos la regla establece que entonces el partido ganador tendrá el 70% de los concejales y el 30% se distribuye en la proporción de votos que el resto de partidos obtuvo si un partido político gana la elección con 50 o menos del 50% 30 40% no importa el porcentaje que obtenga de votos este partido tendrá derecho al 50% de los concejales más el alcalde y el síndico esta regla digamos era una regla que habíamos consensado con los partidos desde finales de 2008 y que esto ya estaba casi para que pudiera haber sido aprobado en el 2009 porque esta era la regla que los partidos nos exigían cuando desde la sociedad civil presentamos la propuesta que ellos querían tener una regla de gobernabilidad y la gobernabilidad era sinónimo tener control de las decisiones dentro del consejo municipal y eso solo lo daba tener la mayoría simple es verdad en este caso el 50% de los votos del concejal más el del alcalde y en este caso le queda el del alcalde y el síndico entonces creo que eso ha sido un avance importante porque con esto por supuesto que se mejorará la transparencia en los consejos municipales el solo hecho de que haya uno o dos miembros de otro partido implica que hay ojos vigilantes desde adentro de la misma gestión pública pero se mejora la representación política y la participación de la ciudadanía porque la gente más gente tendrá más canales de acceso a la autoridad local antes solo lo ha tenido hasta ahora solo lo ha tenido a través de un partido en este caso van a haber otros partidos que van a servir como decanal para poder conocer expectativas demandas propuestas provenientes de la población me imagino que un partido político que queda con representación a nivel del consejo no del alcaldes sino del consejo y tiene una propuesta concreta para alguna comunidad me imagino que tendrá facilidades para someterla por lo que no ocurra ahora porque todos son del mismo partido político y me imagino que estarán más pensando en función del control territorial de influencia y que los proyectos que acuerda muchas veces el consejo están en función de donde están los territorios donde está su base partidaria y en este caso obviamente que se genera y se van a tener que también generar pesos y contrapesos dentro de los consejos municipales y muchos cuestionan pero eso significa que van a haber 262 asambleitas legislativas pues si de eso se trata si la labor de un consejo municipal también es de legislar en el municipio ellos tienen sus propias leyes a través de las ordenanzas y entonces no puede un solo partido estar legislando en un municipio sino que esto permite pues de que la legislación que se da en un municipio sea producto también de un consejo en donde las demás fuerzas políticas y sociales participan solo para cerrar éramos los únicos en Centroamérica o América Latina que no teníamos consejos plurales éramos los únicos en Centroamérica que no teníamos y cuando decía por ahora quedó la regla establecida porque hay un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido y que en caso de llegar a ser resuelto nosotros creemos que el camino que va a suceder es que la regla se modifique y lleguemos a tener entonces consejos de carácter proporcionales es decir cada partido representado de acuerdo con la proporción de los votos que haya obtenido en la elección popular ¿y la parte de gobernabilidad no se rompe? no se bueno lo que sucede es que este es el esquema ideal así como funciona la asamblea legislativa cada partido está representado en la proporción de votos ¿se rompe la gobernabilidad? no lo que sucede es que se requiere más trabajo de parlamentarismo de construcción de consenso de establecer una forma de diálogo distinta evitando la imposición de un solo partido político bueno perfecto se nos fue el tiempo gracias Ramón muy gentil muchas gracias William bueno mañana en entrevista en línea les invito a que nos acompañe Marco Fortín el presidente de ANDA estará con nosotros para conversar del tema del agua a propósito de que mañana es el Día Internacional del Agua es una conmemoración muy importante nos vemos entonces mañana